Aquí, a mi derecha, con el presidente de la Liga San Juanina de Fútbol, Alberto Platero. Buenos días, Alberto. ¿Cómo le va? Bueno, señor, para vos y para toda la audiencia, tengan buenos días. Bueno, agitaba toda esta pandemia desde marzo hasta aquí, ¿no es la Liga? Más allá de que no hay actividad. Sí, por supuesto que sí. Nosotros, dentro de lo que es la mesa directiva de la Liga San Juanina, prácticamente la pandemia la pasamos con el secretario de Deportes, la pasamos a través de los clubes, tratando de ayudar. Por todo lo que aquello se nos bajó a Liga San Juanina. Así que no hemos conocido lo que es la pandemia, sí lo que denota esta pandemia en cuanto a las instituciones. Y creo que eso es lo que ha tratado Liga de poder solucionar los problemas, como dije recién, a través de la Secretaría de Deportes y de nuestro gobierno, por supuesto. Se ha hecho en estos momentos, Alberto, un seguimiento a los clubes para ver si por allí algún presidente presentaba algún jugador con algún síntoma de COVID. ¿Qué clubes se han seguido en esta semana? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué resultados han tenido? Bueno, nosotros a principios de semana hicimos un seguimiento, toda la semana, para entregarle hoy día al secretario de Deportes, el resumen de lo que había sucedido. De los 34 clubes que tiene la Liga San Juanina, tanto 18 de la A y 16 de la B, ninguno presenta ningún tipo de síntoma, ni sintomático, ni nada que se le parezca. Eso es bueno por el hecho de que nosotros, el 7, deberíamos empezar lo que es los entrenamientos en cuanto a las instituciones en sí. Más allá de lo que pueda pasar, porque esto es día a día, paso a paso, hay que ir. Pero sí, en Liga San Juanina, a través de su mesa directiva y cada uno de los que los representa con los clubes, hemos tenido la oportunidad de poder hacer un testeo y gracias a Dios nos ha dado que ninguna de las instituciones está comprometida con ningún caso. Ahora, esta semana, arrancamos con lo que es el Full Sal, que hay más de 184 equipos dentro de la Liga y con los 30 y pico, 32 equipos que hay del fútbol femenino, se empieza a hacer un trabajo para también hacer el testeo. Hoy día, a lo que es hoy día en sí, Liga San Juanina, dentro de sus 34 equipos, no tiene ningún caso de COVID. Eso es muy positivo, ¿no? Porque si se empezaba, o sea, está planeado comenzar el 7 de septiembre. Bueno, cuando se decretó la cuarentena obligatoria después de los casos que saltaron aquí en San Juan, la semana pasada, se decidió, bueno, poner todo en stand-by. Por eso el 7 de septiembre, más allá de que no hay casos positivos en estos seguimientos que se han hecho por los clubes, queda todavía en suspenso, ¿no? Habrá que ver si comienzan los entrenamientos o si habrá torneo este año o no, porque esto quizás lleve un poco más de tiempo, esta recuperación del coronavirus. Sí, bueno, como dije, realmente la verdad que es ir día a día, sabiendo la problemática hoy día que tiene San Juan en cuanto al encerrado de barrio y un montón de cosas que por ahí nos perjudicará seguramente el hecho de poder volver a los entrenamientos. Seguimos trabajando, creo que la semana que viene ya hay una reunión con el secretario de Deportes para ir evaluando un poco lo que ha pasado durante esta semana. Segundo semana que nos queda, nosotros estaremos ya atentos para ver qué va a pasar, pero yo creo que el 7 de septiembre no va a haber entrenamiento en lo que respecta a los equipos por dos razones. Primero, porque tenemos que ser obedientes ante nuestro gobierno, sabemos que nos está cuidando y nos tenemos que cuidar, tiene un pueblo respetuoso con respecto a esto y segundo, por los clubes. Creo que no hay ningún club que se quiera involucrar en un tema tan espinoso como es tener un COVID dentro de sus jugadores. Así que seguramente que lo mejor hoy día es quedarnos en casa, cuidarnos, más allá de todo lo que esto lleva, porque realmente en cuanto a economía un montón de cosas realmente por ahí perjudica, pero también sabemos que si esto no lo controlamos va a ser mucho más difícil después. No sabemos, como dije recién, todavía sí teníamos el 7 de septiembre a nivel AFA, que se podían en los entrenamientos, pero AFA no nos había dado una fecha cierta para empezar los torneos. Con esto que está sucediendo, creo que menos todavía lo vamos a tener. Y los clubes también, ¿cómo estarán? Hoy económicamente se les había dado una ayuda de parte del gobierno, de la secretaría, y ahora van a necesitar quizás una ayuda más para seguir subsistiendo los meses que vienen, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos todo listo con Pedro Campos, que es el tesorero, a través también de Totorrera, personas que están trabajando, porque siempre uno es el que pone la cara, pero hay un montón de gente que trabaja en Liga San Juanina para presentar ya la semana que viene todo con respecto al segundo PESIC, que ya lo ha recibido Liga San Juanina, que le ha hecho muy bien a las instituciones, porque han podido por lo menos desahogarse un poco, pero creo que de acá a fin de año haría falta uno más como para que podamos entregar. Creo que nuestro gobierno sí se ha hecho eco, sí se había hecho eco ya Secretaría de Deporte de esto, que íbamos a comenzar el torneo, donde nos daba toda la facilidad para tantos árbitros adicionales y también nos habían prometido el PESIC, pero bueno, hoy día creo que el PESIC debe recibirlo cada una de las instituciones como para poder terminar un año que ha sido atípico, un año que ha sido... Yo muchas veces digo que las pandemias, por ahí los clubes la empiezan a padecer de cuando empiezan los famosos entrenamientos o todas aquellas pretemporadas, porque ahí es donde empieza la debacle de las instituciones. A tratar de arreglar con sus jugadores todo lo que se viene en sí, lo que es camiseta, lo que es todo, todo lo que acompaña. Hoy día no tiene ese gasto, por ahí un poco los equipos están sujetos, le dimos la posibilidad a nuestro gobierno de que nos había pedido de que si Liga San Juanina estaba para empezar los entrenamientos o para acompañarlo en un torneo, todos los equipos dieron la posibilidad de que sí, para que, bueno, acompañar nuestro gobierno porque él es uno de los grandes sponsors que tiene Liga San Juanina. Creo que todos los deportes de San Juan es así. Entonces dimos la posibilidad de que sí, todos estaban de acuerdo, pero con esto que ha sucedido ahora creo que todos estamos a la espera de a ver qué es lo que va a pasar. Y había elecciones en marzo, ¿no?, de Liga San Juanina. En abril. En abril, perdón. Y bueno, quizás el desgaste propio de estar al frente de una institución, como es la Liga San Juanina de Fútbol, lo había llevado quizás a tomar una decisión de no continuar, o decir, bueno, hasta aquí llego. Pero después de esta pandemia, ¿cómo lo ve de acá hasta el año que viene? Quizás que van a ser las elecciones nuevamente. Pasa como en todos lados, uno se renueva. Esto es como cuando llegan las vacaciones, te pones a tono otra vez y salís. Y es lo mismo porque uno estuvo de vacaciones, pero sigue con el mismo trabajo. Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo, he sido muy feliz dentro de Liga San Juanina de Fútbol. Llegó un momento en que, por supuesto, hay necesidades que hay que cubrir dentro de lo que creemos que debemos favorecer a esta Liga San Juanina a través de nuestro gobierno, a través de, más allá de Secretaría de Deportes, pero lo que es AFA, creo que se van a bajar un montón de cosas que vienen para Liga San Juanina. Dios quiera que sea así porque hacen falta, sobre todo, un predio para Liga San Juanina porque hay siete equipos que no lo tienen. Se habló con el Secretario de Deportes, se hizo un trabajo muy fino con estas siete instituciones donde cada una ha tratado de traer un proyecto y un lugar físico como para que se puedan hacer. Les ha dado la conformidad. ¿Un predio para todas las instituciones? Cada uno, cada uno de estas siete instituciones, ¿no es cierto?, han traído esta posibilidad. Lo que pasa es que, yo voy a ser honesto, en una institución siempre voy a poner de cabeza la cual por ahí me tocó dirigir. Un Trinidad, por ejemplo, tenés desde fútbol femenino, hockey sobre césped, tenés full salt, tenés, y entonces llega un momento que el estadio queda chico para todas estas adversidades. Luego, estos equipos tienen que jugar. ¿Cómo hacen para jugar primera y cuarta? ¿Cómo hacen para jugar las divisiones inferiores? ¿Cómo hacen para jugar las leafy? ¿Cómo hacen para jugar el torneo que se viene de mujeres, de fútbol senior? Entonces, complica. Creo que hoy día necesita un espacio físico también a través de estos siete equipos que lo puedan obtener, pero necesita Liga San Juanina un predio donde podamos descansar todos estos deportes, que es lo bueno, ¿no? Bueno, entonces, ¿le gustaría continuar en la Liga? No, no, yo ya dije que... En marzo, bueno, en abril, cuando ibas a hacer las elecciones, nos comentó, incluso acá en el medio, de que, bueno, es un desgaste propio, ¿no?, de estar enfrente de la Liga San Juanina. Por supuesto que sí. Pero quizás esta pandemia, con todo lo que se ha trabajado, quizás por ahí ha cambiado un poco el pensamiento en continuar en la Liga, y, bueno, ser reelectro nuevamente. Yo creo que el pensamiento está, como dije, he sido muy feliz, creo que ayudando las instituciones, sobre todo, porque más que ayudar personas, se ayudan las instituciones, que es lo que a uno le gusta, y a través de las instituciones, por supuesto, a jugadores y a gente, que eso es lo que uno ha estado. Creo que hemos andado por todos lados. Yo ya creo que sí debo dar un paso al costado por estos cinco años, ya que van a ser, seguramente, tenemos la posibilidad de que se pueda abrir en diciembre a través de personalidad jurídica. El 15 y 16 de diciembre ya estarían en pos de poder hacer elecciones en Liga San Juanina. Pero a través de todo esto que está pasando ahora, uno no sabe. También está todo lo que respeta a una asamblea. Yo creo que lo mejor, y lo hemos hablado con el que puede llegar, posiblemente, a Liga San Juanina, que es el señor Oscar Cuevas, más famoso como Pato Cuevas, por supuesto. Pero hemos hablado con él de llegar a una transición tranquila el año que viene, como tiene que ser, para todos los balances que dé, porque realmente hay que ir por los estatutos y reglamentos que tiene Liga San Juanina y poder hacer las cosas bien. Creo que no nos apura, no nos detella nada a todo este sentido. Así que, seguramente, que así como nuestro gobierno ha puesto este manto de cuidar a la Liga San Juanina en cuanto a todo, nosotros debemos ser muy respetuosos y tener una transición tranquila, respetuosa, como debe ser, y para inculcar a cada uno de los clubes que tiene, o por lo menos para inculcarle a todo San Juan que se puedan hacer las cosas bien. Bien, los clubes, en este seguimiento, Alberto, ¿qué han hecho? ¿Cómo los han encontrado? Más allá de que no se han detectado casos positivos, según lo que han hablado con los presidentes, las entidades, ¿qué han notado en los clubes en ese diálogo que han tenido con los presidentes? Más allá, obviamente, de la crisis propia que se vive. Por supuesto. Si bien es cierto que, como dije recién, se le ha dado la posibilidad a través de la Secretaría de Deporte de poder tener las ayudas tanto de la caja, ¿no es cierto?, de kit de mercadería, de poderlo hacer con la copa de leche, luego el PECID, se ha tratado de llevar e inculcar a los equipos para que cobren aquellas personas que no estaban dentro del sistema para que puedan cobrar, sobre todo aquellos como cancheros, como utileros, gente que, bueno, que le hace mucha falta hoy en día. Se trabajó en lo que es la luz, el gas, en cada institución. ¿No han tenido gasto casi de bolsillo propio? Seguramente que sí, pero toda la ayuda que se ha venido creo que le ha hecho muy bien. Yo creo que si logramos un PECID más para la gente de las instituciones, de estos clubes, vos acordate que también este PECID llegó no tan solo a la gente de los 34 equipos, también le llegó al Full Sal. Nosotros tuvimos la posibilidad de que los equipos de Full Sal, todos los equipos que tienen la liga pudieron participar de una manera u otra de la recaudación que nos daba Secretaría de Deportes y poderlos ayudar a cada uno de ellos. Así que creo que en este contexto por ahí los equipos sí seguros que hay necesidades, seguros que hay un montón de cosas. Pero creo que hoy estando así como están, están tranquilos. Es decir, como yo dije, la pandemia se va a venir si realmente tienen que poner los equipos a funcionar dentro de un campo de juego con todo esto que lleva contratar jugadores o tener o empezar a hablar con cada uno de ellos ya sea por un mes o dos meses. Entonces, como no tenemos todavía la certeza de qué va a pasar, estamos tranquilos en ese aspecto. Creo que los equipos, como dije recién, se sostienen de esta manera y no es fácil lo que está pasando, pero también necesitamos la ayuda, ¿no es cierto?, como la hemos venido obteniendo y creo que esto es lo que está sujetando a las instituciones. ¿Que si no hubiese toda esta ayuda, Alberto, en estos meses? Sería muy difícil, sería muy difícil. Yo siempre agradezco que me tocó dirigir la liga con esta Secretaría de Deportes o con esto que bajó nuestro gobierno que fuera Secretaría de Estado de Deportes y que fuera de principio, ¿no es cierto?, poder ayudar a las instituciones, a cada uno, porque no solamente Liga San Juanina, sino a cada uno de los deportes. Hoy se está formando una confederación del deporte donde van a ir agrupados todos los deportes en sí, que cada uno tenga lo que se merece y no tardar los tiempos que estamos teniendo y que cada deporte que tiene San Juan poder recibir en tiempo y forma las cosas. Así que seguramente que es un trabajo que también va a ser largo, pero que también a mano de Secretaría de Deporte todo se puede y que es lo que estamos haciendo ahora. ¿La confederación va a ser un nexo para llegar a la Secretaría? Seguramente que sí va a estar a colación con Secretaría de Deporte porque desde ahí camina todo, pero seguramente que va a ser más que nada para poder proteger a las instituciones a través de cada federación o liga. Buenísimo. Los árbitros han hecho un trabajo importante también, ¿no? La mayoría está parado, obviamente porque quizás algunos tienen otra actividad y otros no, vivían del arbitraje. Seguro. ¿Y le han dado de Liga San Juanina una ayuda para que puedan colaborar también en esta pandemia? Sí, primero déjame decirte que se les pagó todo lo que habían trabajado para la Secretaría de Deporte en los distintos torneos que tuvieron a lo largo del año. Cobraron esa plata que le hizo muy bien, pero debo agradecer a nuestro gobierno, esto sí, a nuestro gobierno de San Juan, al señor Uñac que se intervizó en forma personal prácticamente porque nos había preguntado cuáles eran los problemas que habían, que más allá que habíamos solucionado todo esto, quedaba el fútbol femenino con el hecho de que sí se les iban a dar los árbitros para que pudieran hacer el torneo, pero también lo de los árbitros que no tienen ningún aporte, es decir, son muy pocos los que hoy día pueden estar trabajando, nosotros en sí seguimos trabajando con lo que es el arbitraje, no es cierto, la escuela de árbitro, tanto en el Fulsal como en el Fulsal, pero nuestro gobernador nos dio la posibilidad de que 40 chicos del arbitraje a través de Fabián Vera, que fue el que los convocó, pudieran hacer esto de entregar a los lugares, no es cierto, barrios y todo lo que se están entregando los kits de mercadería para poder ayudar a la gente que está en el cierre total, así que hoy día también tienen una solución los árbitros a través de nuestro gobierno, así que agradecerle porque realmente como decís vos, como decimos todos, muchas veces hay veces que se lo ataca porque realmente hay cosas que al no entender la gente al tener miedo y es lógico porque uno también tiene miedo de lo que puede suceder, tiene un negocio, tiene un lugar como un ente como la Liga San Juanina y nos da miedo cada cosa que pasa, pero también debemos ser conscientes en esto que permanentemente nuestro gobernador está fijándose cuáles son los problemas que tenemos y hoy día ha ayudado nuestro arbitraje. 40 personas que están percibiendo ya seguramente, no digo un sueldo, pero sí esta parte donde trabajan y es remunerativo cada trabajo que están haciendo, así que de esta parte poder solucionar un granito más de arena que tiene San Juan. Han cumplido muchas instituciones aquí en San Juan 100 años a lo largo de todo este tiempo. Bueno, dentro de poco le toca a Arbol Verde. ¿Va a haber alguna ayuda para el club o lo que se le puede dar a un club humilde del barrio Cabo que le cuesta quizás no como otras instituciones, un poco más? Sí, seguramente. Nosotros, bueno, interesamos un poco porque yo tengo una parte de muchos amigos ahí en Arbol Verde a los cuales he jugado en contra con ellos como por ejemplo Kuki Castro, Ahumada, Gino Lacear, bueno, Escudero, infinidad de gente que muchas veces no es bueno nombrarlo porque uno se queda en algunos que son memorables en lo que son en la gente de Arbol Verde. Bueno, esta gente está tratando de darle una mano a Nino Gómez en lo que es en la institución porque realmente al no poder jugar, al no transitar los pasillos de cada una de las instituciones empiezan a decaer. Esta gente sé que está haciendo un muy buen trabajo, ya me puse en conocimiento de lo que están haciendo, el día sábado tenemos una reunión con ellos, pero previo a esto yo ya me puse a disposición de lo que es la municipalidad de la capital, enseguida hablé con Roberto Roldán, me dio todas las posibilidades porque hay un montón de cosas que necesitan. Están haciendo que al volver hacen ollas populares los sábados y domingos y lo hacen en el piso, bueno, creo que para los 100 años si es bueno lo que me dijo Roberto, aparte, Bastrosky, una persona increíble, lo que le hemos pedido hasta ahora siempre nos ha hecho llegar a los clubes, sobre todo de capital, pero también a Liga San Juanina, así que está haciendo un trabajo impecable nuestro intendente y creo que van a tener la sorpresa por ahí de que se les pueda hacer el parrillero y que para los 20, los 100 años que creo que es el 20 de septiembre que los cumple, a lo mejor de parte de la municipalidad puede ir a festejar, ¿no es cierto?, los 100 años y con un parrillero propio que puedan tener donde puedan hacerlo. Seguramente que este va a ser el primer paso porque necesita mucha ayuda al volver y es lo que a uno le toca, tratar de llegar hasta la puerta de los clubes a ver cuáles son las necesidades y bueno, que la gente ingrese para poderlo solucionar. Se han hecho varias obras, bueno, en Marquesado también se está llevando a cabo bastantes obras, bastantes obras, digo, en la nueva dirigencia que está hace poco tiempo y se vio que el club también intenta crecer desde la infraestructura con el tema de este clubes a la obra, ¿no?, también que es una ayuda para las instituciones. Efectivamente, más allá de también que a través de Nación y la Secretaría de Deportes se están bajando algunas instituciones que están pillando este remunerativo que viene de aquellos lados donde los están percibiendo algunas instituciones, no voy a decirles cuán, ¿no es cierto?, pero sí lo están y hay muchas más que ya están anotadas donde hay una parte importante de ingreso de plata donde se está trabajando. Lo que en Marquesado, nosotros estuvimos hace poquito cuando cumplió, creo que 86 años, algo así, 86, 89, no recuerdo bien, son tantos los que venimos que por ahí uno se le olvida, ¿no?, pero estuvimos ahí, tuvimos la posibilidad de conversar con los diputados como Miodoski, la señorita Laura Villa y toda la gente que había acompañado en este momento también a De La Torre y tuvimos la posibilidad de poder conversar con él y el día miércoles tuvimos una reunión con Ismael Luna, el presidente Marquesado y el intendente de Río Avia, el señor Fabián Martín, al cual se dio la posibilidad de que, bueno, que se le bajaran las ayudas que necesitaba realmente porque estaban trabajando impecable, ya lo estaban haciendo de muy buena manera, nosotros cuando estuvimos ahí vimos cantidad de progresos, así que el intendente se puso a mano de él, una de las personas a los quienes siempre hemos pedido y nos ha dado una mano, es más, estábamos con un trabajo serio que ya habíamos empezado en Uyun, a principio de año empezamos en Uyun con el intendente Leopoldo que ya le había dado la conformidad, habíamos firmado un contrato donde se le daban las movilidades para tanto divisiones inferiores como primera y cuarta división de San Lorenzo de Uyun y los equipos que iban a necesitar de vestimenta, así que esta posibilidad se la daban a través de la intendencia. Esto es lo que se estaba logrando con Rivadavia y vamos a tener este miércoles pasado una reunión para que el intendente les iba a tratar de facilitar lo que es la movilidad también a estos cinco equipos que tiene Rivadavia y el cual le fuera mucho más liviano el proceso porque muchas veces los chicos no pueden viajar por culpa de que las combis son caras o porque no llegan a pagarlas entonces ya el intendente se había puesto con muy buena predisposición. Bueno, todo esto creo que es un trabajo que hay que ir haciendo de a poco ya se había hablado con Positos con Sánchez se había hablado con Gramajo para que nos atendiera para poder subsistir con esta necesidad así que bueno, pero llegó todo esto y nos vuelve a cortar otra vez todo. ¿Cómo está la liga en números hoy? Bien, muy bien no puedo decir que es súper hábil porque realmente hoy día no tenemos muchas de las entradas pero tenemos una que siempre nos permite estar holgados que lo que es el alquiler en cuanto a toda la parte de arriba creo que ya en cualquier momento se nos van la gente iba a cambiar de sede de la liga ¿no? en algún momento se dijo lo que pasa que sí se hizo una propuesta linda con esto de poder hacer este predio ¿no? que necesitamos más que algo muy lindo dentro del radiocéntrico de lo que es San Juan me parece que necesitan más los clubes cancha o un estadio principal para poder albergar o algún hotel donde poder llegar y poder sujetar yo siempre soy preveo en estas situaciones ¿no? de que tenga por lo menos lo que gasta la liga de San Juanina que sean ingresos genuinos y que no estemos siempre hipotecados ¿no? que esto me parece que es lo bueno entonces es lo que estábamos buscando de esa forma pero bueno todo esto a lo mejor se puede hacer mucho más adelante o seguramente que si como dijeron por ahí de que pueda llegar esta ayuda desde AFA sería muy bueno y a lo cual nosotros nos acopiamos ¿no? no tiene ingresos en la liga porque está todo parado pero más allá de que no hay superado sí, sí el alquiler que pero ese alquiler es el que le ayuda muchísimo sí, sí porque es un buen alquiler y de lo cual nos permite poder estar bien pagar todos los servicios que tiene Liga San Juanina inclusive hay muchas ayudas que hace Liga a instituciones permanentemente siempre con el consenso de cada uno de los dirigentes porque sabemos que no es nuestra plata nosotros la administramos sobre todo Pedro Campos pero sabemos que hay muchas instituciones que necesitan imperiosamente muchas veces y para que no haya un corte de lugo para que no hayan muchas cosas que suceden las instituciones Liga puede tener ese salvoconducto en este contexto bueno ya para terminar Alberto podemos decir que este año prácticamente no habrían entrenamientos en la provincia de San Juan de fútbol y bueno de hecho mucho menos torneos como va el tema de la pandemia aquí en San Juan porque se ha desatado el COVID de una manera muy rápida es muy difícil yo la verdad que siempre lo opino como un referente del fútbol más que un presidente lo veo muy difícil en cuanto a todo no solamente ya por los tiempos ya los tiempos cada vez están están tocando cada vez menos pero también debemos ser muy cautos en esto y debemos ser muy responsables y el mensaje que bajan los dirigentes más quien tiene la conducción de la Liga San Juanina debe ser muy certero en esto por eso siempre digo que el día a día nos va detonando porque hoy lo que vos decías hoy ya mañana no sirve entonces yo creo que hoy día me parece que que va a ser difícil poder empezar a entrenar y más si no dislumbra un tipo de campeonato no podemos exigir a las instituciones de que empiecen a trabajar es decir si lo hacen en forma gratuita porque hoy día la mayoría de los jugadores aunque a vos te parezca mentira nosotros hicimos hicimos sí más allá de eso pero hicimos un sondeo de institución por institución y ahí el 80% de nuestros jugadores está en un gimnasio o se paga un profesor o entonces dijimos nosotros cuál era la ventaja que tenía el jugador no pagar más un gimnasio ni un profesor que vaya a su institución que esté con su compañero y pueda trabajar a través de que el club le pueda pagar un profesor si es así por ahí no digo que ahora pero los últimos meses de este año poder llegarlo a hacer y dislumbrando a lo mejor un campeonato pero ya nos está quedando muy corto tendría que ser un 20-21 pero también sabemos que las elecciones en día de San Juan no sabemos cuándo se van a producir y el 15 de diciembre se pueden hacer se pueden hacer pero como dije recién nuestros estatutos por ahí un poco las asambleas tienen que estar acondicionadas a lo que va a pasar ¿no es cierto? entonces más allá de que nos puedan dar la posibilidad es tratar de conversar con nuestras instituciones y saber qué es lo que quiere cada uno pero como dije el 20-21 por ahí se ve un poco como que si todo lo dejamos para el 21 y arrancar temprano con todo esto por ahí las instituciones creo que van a estar mucho más conformes como dije recién la pandemia de las instituciones siempre arranca con las pretemporadas que no saben cómo arrancar y todo esto entonces arrancar para algo incierto y para el día a día que no se sabe por ahí si nos quedamos tranquilos y nos cuidamos como dice nuestro gobierno porque hoy día lo que más significa y podemos salir de esto rápidamente es que cada uno se quede en su casa y quiénes somos nosotros en Liga San Juanina como para decirle a nuestras instituciones que salgan a hacer entrenamiento cuando no están dadas las condiciones Bueno Alberto ha sido muy gentil de visitarnos ¿cuánto lleva en la Liga San Juanina más o menos? y ya son 4 años y bueno en enero o marzo del año que viene ya serían 5 años atípico ¿no? porque son cada 2 años pero bueno como dije ¿en esta pandemia? Sí, esta pandemia nosotros en abril ya tendríamos que haber tenido ya una mesa directiva lo cual estaba todo un poco muy como mambalina llegó esto que realmente que a todos nos puso en alerta pero que bueno que la persona que tenga que llegar a Liga San Juanina sepa que tiene clubes que lo necesita a los dirigentes o una mesa directiva que que bueno que trabaje para ello creo que lo hemos hecho de la mejor manera por ahí habrá instituciones que mejor o peor pero que el trabajo se hizo de lo que nos mandaron a hacer creo que lo único que de todo lo que hablamos más allá de todo lo que se ha conseguido nosotros entramos con 13.000 jugadores hoy día son más de 20.000 jugadores que tienen Liga San Juanina se crearon 2 o 3 departamentos dentro de la Liga como el Fulsal ¿no es cierto? el fútbol femenino el fútbol senior a los cuales no lo queremos nombrar porque queremos que cada uno de ellos se quede en su casa y se cuide hasta el año que viene pero creemos que ha sido un trabajo bastante largo y que lo hemos tomado de la mejor manera con mucha responsabilidad con mucho respeto porque quien nos llevó acá merecía el respeto de esta mesa directiva y creo que le hemos brindado árbitros controles infinidad de gente que siempre bueno y como vos dijiste una liga saneada al día con un super hábil dentro de sus arcas entonces esto es bueno en cuanto a lo que las personas que vengan ya saben cuál es el cometido de Liga San Juanina ¿envejeció o rejuvenación en este tiempo en Liga? y yo un poco lo tiene que decir la gente seguramente que algunas canas más han aparecido pero mucho trabajo en esta pandemia aunque no hubo actividad se trabajó demasiado sí se ha hecho mucho trabajo hemos trabajado mucho con nuestro secretario de deporte es increíble como ver una persona como trabaja Jorge Coqui Chica realmente y todos los que están alrededor de Leo Javier el mismo Chancay cada vez que vamos vos les ves las caras de cansado la misma que tenemos nosotros por estar a lo mejor pero ellos hay veces que nos cuentan que hasta las 4 de la mañana solucionando problemas para que al otro día podamos tener nosotros nuestras necesidades así que realmente por ahí cuando uno escucha eso dice bueno lo nuestro es un granito más que aportamos a un gobierno donde nos llevó hasta este lugar donde estamos tranquilos como digo siempre hemos sido muy felices creo que las 3 personas tanto un hermano prácticamente tanto Pedro Campos como Toto Herrera personas que nos llevó muy bien y que nos encontramos ahí cuando arrancamos en Liga San Juanino nos encontramos en la puerta y dijimos bueno vos sos tesorero yo presidente vos secretario y se armó una muy linda comisión de mucho respeto y eso creo que es lo que tiene que pasar en Liga San Juanino Bueno Alberto muchísimas gracias por la visita esperemos que pronto vuelva el fútbol porque más allá de que uno entiende la realidad el contexto que vive el país y la provincia bueno se extraña el fútbol así que que vuelva lo más pronto posible y bueno a cuidarse seguramente que sí porque a través del fútbol vive un montón de gente ya dije nuestra parte viene la parte de ustedes también lo que es todo lo que es canales radio toda la gente y que siempre debo agradecer lo mismo primero tu invitación acá y tratar con tanto respeto a una Liga San Juanina donde lo que sí nunca los dejó atender porque creemos que ese respeto que ustedes nos dan a nosotros también lo tenemos que tener con ustedes así que somos muy respetuosos en esta parte donde agradecerle a cada uno de ustedes por esta parte que hace porque no es fácil lo que ustedes hacen poder estar hoy en pandemia acá tratando de divulgar lo que hace Liga San Juanina y desde nuestro lado agradecerle una vez más a cada uno a través de estudio a cada uno de los periodistas porque veo acá un montón de gente que trabaja y no es fácil cuando todos nos tenemos que estar cuidando muchísimas gracias Alberto bueno gracias a ustedes pasó hasta aquí el presidente de la Liga San Juanina de Fútbol Alberto Platero